gente de youtube bienvenidos acá estamos en las afueras de mi hogar y bajo una pequeña llovizna como pueden ver acá si por el reflejo de la luz bueno iniciamos un nuevo vídeo de criminal case s a vamos ahora con el caso 46 capítulo 3 no les quiero seguir perdiendo es el tiempo así que vamos a empezar ya mismo esto es criminal case s a basta de chacha y de esta forma empezamos y sin que no me muy bien gente vamos con el capítulo 3 vamos espera ramírez quieres decir que tony webb era simpatizante de marta price ella dijo públicamente que era un hombre es un horrible ser humano si yo los vi en un en un mitin él era uno de los famosos que la apoyaban ellos parecían ser muy amigos entonces marta price nos mintió según ella no tenía nada que ver con él esos políticos no se puede confiar en ellos correcto alan necesitamos llegar al fondo de todo esto vayamos de nuevo a las oficinas centrales de marta escritorio de la secretaría nueva escena caso número 46 drive swing muerte capítulo 3 bien escritorio de la secretaría vamos grandioso marta está en un mitin en la ciudad si cree que puede evitarnos para por siempre tendrá que pensarlo dos veces bueno tiene razón alan deberíamos darle otro vistazo a sus oficinas centrales ella tendrá que salir tarde o temprano muy bien vamos con verónica empecemos bueno tenemos camiseta rota papel arrugado señal de piso bujado montón de revistas cinta de ciba balón de baloncesto perfecto esto parece ser un contrato y tiene el nombre de laura harrington alguien escribió en las en los márgenes pero las anotaciones fueron tachadas puedes examinarlas ok mira alguien rompió esa camiseta tienes razones es muy raro puedes restaurarla adelante y debemos revisar esa pila de revistas te inspiraste para dar otro vistazo alan muy bien sigamos bien como tenemos suficientes estrellas vamos a hacer todo esto ya vamos a ver el contrato de patrocinio ahí está entonces alan que estaba escrito en el contrato de laura harrington vaya estas son verdaderas amenazas destruiré todos tus patrocinios este es el primero TW TW esas son las iniciales de la víctima así que la pareja atravesaba algo más que un momento difícil tenemos que hablar con laura alan tendrá que darnos algunas explicaciones sigamos a ver la hora la hora encontramos uno de sus contratos y vimos las notas que tony webb puso en él estas son amenazas explícitas contra usted y los convenios con su patrocinador ¿por qué no llamó la policía? ¿y qué hubiera hecho ustedes? yo estaba tratando de terminar nuestra relación no quería involucrarme en el escándalo que se avecinaba pero él me amenazó lo tomó muy mal dijo que convencería a mis patrocinadores de cancelar mis contratos lo cual le pondría fin a mi carrera sin patrocinadores no puedo pagar los costos del torneo ese contrato que encontraron es el más reciente con un fabricante de jabones de fresa ni siquiera sé cómo logró ponerle las manos encima ya se acabó Laura ¿cómo respondió usted a sus amenazas? no lo hice eso ocurrió justo antes de que muriera así que supongo que me he librado de ello o quizá tuvo tiempo para hablar con mis patrocinadores aún no lo sé Laura Harrington usa jabón de fresa sigamos ahora ahora camiseta rota veamos ahí está que buen trabajo al restaurar esa camiseta Alan entonces ¿qué es esto? es una camiseta política y mira lo que dice el lema Tony Webb aporta a Martha Price para alcaldesa pensé que Ramírez estaba equivocado con esa historia del apoyo pero estaba en lo cierto Marta minimizó por completo su relación con Tony ante nosotros ¿esté ocupada o no? aquí vamos busquemos a Martha Price Alan tiene mucho que responder muy bien a ver qué tendrá para decirnos la alcaldesa la futura alcaldesa ¿vamos? señora Price el alguacil Alan encontró esta camiseta con un lema más que revelador demostrando que Tony Webb estaba muy involucrado en su campaña ¿podría ser más discreto? él era uno de mis apoyos pero eso fue antes de saber de sus tantas amantes por fortuna esas camisetas nunca fueron entregadas al público le pedí a mi equipo que revisara sus antecedentes yo investigo a todos los que trabajan conmigo para asegurarme de que son aptos para acercarse a mi hija ella es pasanta aquí y debo asegurarme de que esté a salvo no podía permitir que un mujeriego como él se le acercara y el impacto en mi campaña ¿se lo imaginan? los votantes me darían la espalda seguramente perdería la contienda para la alcaldía así que nos separamos él lo tomó bastante mal trató de lanzarme cosas se puso como loco de verdad fue algo escalofriante qué testimonio loco, ¿no? y ahora el montón de revistas veamos muchas revistas wow oye la portada de esa revista de golf que encontraste muestra una foto de Tony Webb y Harold Knight el golfista que conocimos antes la revista habla sobre el enfrentamiento del año y una rivalidad épica entonces Harold Knight minimizó considerablemente su relación con Tony competencia amistosa sin duda tienes razón Alan entonces es hora de que tengamos una práctica con él después de ti muy bien vamos Harold Knight a ver qué tendrá para decirnos señor Knight ¿por qué omitió mencionarle su vieja enemistad con Tony Webb a algo así Lalan? no pensé que les parecerían relevantes algunas bromas como cambiar mi jabón de fresa con desperdicios de alcantarilla sí él y yo éramos rivales pero era más una rivalidad de hermanos que otra cosa soy un golfista brillante el mejor de mi clase sin Tony en el camino yo hubiera sido el número uno pero él seguía ganando en todo como si fuese ser de otro planeta o algo así entonces la muerte de Tony significa que ahora usted es el golfista número uno del circuito lo cual le da un tremendo motivo me doy cuenta de ello algo así Lalan pero créanme cuando digo que yo buscaba ese primer lugar de manera limpia el camino podría estar despejado ahora pero su fantasma siempre pesará en mis logros y este es el tipo de herida que ni siquiera una copa de vino podría sanar ah bueno jabón de fresa y bebe vino más tarde en la estación de policía entonces algo así Lalan ¿cómo va su investigación? ¿tienen alguna pista sobre el asesinato de Tony Webb? hemos progresado mucho jefe pero aún lo hemos terminado aún estamos indagando sobre el asesinato de Tony y Alan ha sido tan astuto como siempre me alegra escucharlo pero si me lo pregunto algo así cuando me atoró en un caso regresar a la escena del crimen siempre resulta eficaz esas son palabras sabias jefe lo tomaremos en cuenta y que piensas Alan quieres extra ocho vistazo a la escena del crimen ok carrito de golf nueva escena sigamos y rapidito el carrito de golf vamos bueno Omar Antonio gran fiel seguidor de este canal vamos tenemos folleto roto acá está arbusto de vallas panda dólares conejo canasta y a ver cuánto me da el monito ochocientos de experiencia gracias y que encontraste en el campo de golf Alan unos arbustos deberías tener cuidado de verdad quieres ir a buscar ahí no sabes que podría estar oculto ahí disculpa Alan yo siempre me perdía en el bosque cuando era niño así que mi mamá me contaba historias interesantes para evitar que fuera ahí ella tenía una imaginación tremenda de cualquier forma si crees que deberíamos buscar en esos arbustos así lo haremos pero ten cuidado si uno nunca sabe y que es ese papel roto que encontraste no puedo creer que los golfistas tiren basura en el campo de esta manera vamos a unir las piezas muy bien vamos vamos a ver el arbusto de vallas las vallas son un fruto muy venenoso te atrapé y que encontraste en esos arbustos Alan un palo de golf hey tienes razón tiene grabadas las iniciales de Tony que está haciendo aquí como pudo terminar aquí uno de los palos de golf de Tony si él estaba tres metros bajo tierra es cierto sabemos que el asesino lanzó una pelota de golf hacia la boca de Tony pero no hemos encontrado el palo que se usó para ello debió haber usado el palo de golf de Tony tirándolo después que listo Alan jamás se me habría ocurrido rápido vamos a ver si el asesino dejó algo en ese palo de golf sigamos examinemos ahí justo en las iniciales listo buenas fibras lograste encontrar algo en el palo de golf de Tony que estaba oculto en el arbusto Alan encontraste fibras fantástico enviémoselas a Grace ella descubrirá de quien son en un instante muy bien hagamos esto rápido y ahora el folleto ahí está ahí está y de qué es ese folleto Alan oh es sobre un campo de golf de lujo en España quien habrá dejado esta basura aquí en un club tan elegante y refinado siempre vean el lado positivo de oh mi folleto lo encontraron vaya algo así viene cargado regalos de nuevo regalos olvídelo si este es su folleto ustedes es usted con quien deseamos hablar parece mucho más feliz que la última vez que lo vimos a ver qué tendrá para hablar a ver Dani gusta un poco de vino algo así la lan va por mi cuenta se lo merece bueno Dani se nota que está superando su dolor muy rápido qué dolor estoy encantado por fin soy libre viví un infierno siendo empleado de Tony la intimidación el hostigamiento ese cabrón ni siquiera me permitía renunciar me puso en las listas negras de todos los clubes de golf del mundo pero ahora podré ser feliz de nuevo podré irme a España y debo admitir yo rodaba todas las cosas lujosas que recibía qué lástima que no hubiera de mi jabón de fresa favorito Tony lo odiaba se está dando cuenta de que está clavando su propia tumba si esto no lo hace sospechoso no sé qué podría hacerlo qué no nunca haría eso miren recibí este sobre ayer tiene una estampilla postal es decir él era un cabrón pero yo no soy un asesino ah bueno muy nervioso así que este sobre fue enviado a la víctima justo antes de morir espero que Dani ninguna evidencia crucial démosle un vistazo hay una nota dentro te gustaría un juego amistoso nos vemos en el campo de golf a las 8 pm caramba esa debe ser la hora en que el asesino atacó a Tony Webb antes de enterrarlo no sé qué haya tenido Dani en mente cuando denunció este sobre pero tú averiguarás rápidamente si es que tiene algo que ver con el asesinato veamos si podemos encontrar algo en él sobreabierto nueva pista sigamos vamos a ver hagamos esto rápido y qué encontraste en el sobre que el asesino le envió a Tony Alan encontraste saliva grandioso verdaderos fluidos corporales del asesino estoy seguro que Grecia estará emocionada ok vamos sigamos bien fibra y saliva 12 horas de espera amigos en 12 horas nos vemos ¿les parece? muy bien 12 horas después vamos a ver los resultados empecemos primero con la saliva a ver Grecia analizé la saliva que encontraron en el sobre que el asesino le envió a la víctima y logré extraer su ADN por supuesto el pegamento del sello del sobre dañó bastante ese ADN pero preservé y finalmente logré reconstruir una pieza faltante que era crucial un par de cromosomas XY entonces estamos buscando a un asesino con cromosomas XY ¿de casualidad será la prueba de una terrible enfermedad que lo deje convenientemente desfigurado? oh chons si tener cromosomas XY fuera una enfermedad entonces tú la tendrías de nacimiento vamos esto solamente significa que el asesino es hombre por supuesto que lo sabía solamente probé más contigo Grace no sea tan ingenua como sea el asesino de Tony es un hombre vamos a notar eso Alan cromosomas XY ¿qué te parece? continuamos ahora las fibras revisé las fibras que encontraron en el palo de golf que el asesino usó para golpear a Tony Alan por su textura y su hilado puedo afirmarles que no solo provienen de una prenda de vestir sino que pertenecen a una camiseta polo ¿una camiseta polo? bueno al menos coincide con el hecho de que el asesino es un golfista buen punto Alan así que el asesino usa una camiseta polo esperemos que esto nos ayude a reducir un poco la lista de sospechosos muy bien y con esto se termina más tarde en la estación de policía ha llegado el final para ese maníaco del golf Alan es hora de arrestar al asesino de Tony Weir muy bien sigamos bien es hora del momento de la verdad camiseta polo vamos a ver puede ser golfeo golfista toma vino jabón de fresa es hombre y camiseta polo Harold Knight es el culpable así que a usted es hora en el centro ¿creen que simplemente me hubiera convertido en el número uno y ya? no él hubiera regresado después de un par de meses todo hubiera quedado atrás y él habría regresado a la cima pero hubiera yo no hubiera sido capaz de soportarlo ser finalmente el mejor solo para que me robaran el título eso me hubiera destruido por el amor de dios Harold es solamente golf es solo un deporte no un asunto de vida o muerte quizás para ustedes pero sé que la única forma de convertirme en el número uno era matándolo así que lo invité a un pequeño juego en el campo de golf incluso tomamos su propio carrito ososo para llegar ahí luego lo golpeé con su palo de golf le até las manos y pies y lo sepulté en el quinto hoyo el pobre tonto gritó toda la noche esta mañana vine a jugar en el quinto hoyo terminé con tres golpes bajo par mi mejor actuación de esta temporada escuchar como convulsionaba mientras se asfixiaba con mi pelota de golf dios gozo solo de pensarlo ahora seré siempre el número uno seré solamente yo en la cima del mundo para siempre no Harold eres solo otro caso perdido uno que quedará guardado por largo tiempo Harold Knight usted se encuentra aquí por el asesinato de Tony Webb que tiene que decir en su defensa nada su señoría el mundo es un mejor lugar ahora al menos para mi usted mató a alguien a sangre fría lo observó mientras moría sin tratar de ayudarlo y por qué por un estúpido torneo deportivo el golf no es estúpido el golf lo es todo el golf es vida y yo soy el líder yo solo yo para siempre ay dios ojalá que el tiempo que pase tras las rejas le ayude a darse cuenta de lo que ha hecho Harold Knight queda usted sentenciado a 25 años de prisión el tribunal puede retirarse matar a alguien por un deporte no puedo decir que lo entiendo realmente Alan y tú por mi falta de ego claro debe ser por mi falta de ego como sea ese fue el final del camino para Harold tendrá todo el tiempo que necesita para reflexionar sobre lo que hizo dentro de una celda bueno por su bien espero que tengan un campo de minigolf en prisión si lo has dicho y de esta forma terminamos el capítulo 3 perdón amigos bueno la investigación adicional la dejamos para el próximo video volvamos a la pantalla grande ¿les parece? bueno y de esta manera terminamos con el caso número 46 capítulo 3 pero nos veremos el próximo video para la investigación adicional amigos así que no se lo pierdan y bueno amigos desde las afueras de mi hogar y bajo plena lluvia me despido esto fue Criminal Case S.A. muchísimas gracias por su compañía y nos encontramos en cualquier momento será hasta entonces VAMOS y 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 Gracias.